Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae tu predicción semanal, Tauro. Y bueno, una semana más, dando gracias a Dios. Gracias a ustedes por permitirme en sus vidas. ¿Verdad? Por compartir, por darle me gusta, por los mensajes tan hermosos. Y bueno, por participar en estos horóscopos tarot. Y bueno, todos mis videos, claro que sí. Ustedes son muy queridos de mi parte también. Yo los amo mucho. Así es que le doy las gracias y deseándoles siempre lo mejor. Y bueno, Tauro, es tu turno ahora. Vamos a ver. Hoy es julio, julio 30 del 2022. Vamos a ver cómo están esas energías para ti en el amor. ¿Verdad? Inmediatamente ya cuatro cartas. Vamos a ver cómo están esas energías. Vamos a ver qué viene ya inmediatamente para ti. Y aconsejo la última carta para ti ya, más adelante. Si esta relación es una relación que, bueno, es una relación positiva para ti. O sea, hay potencial. ¿Verdad? Es la última carta. Las demás cartas son ahora lo que estamos buscando en el momento. Piensa en tu personita, Tauro. Julio 30 del 2022. Y es sábado. Así que con mucho amor, con mucho cariño, claro. Vamos a ver a partir en tres para ti, Tauro. Y bueno, vamos a sacar esa carta. Vamos a ver, a ver, a ver. Mira, la primera carta es el rey de bastos, ¿ok? El rey de bastos, un signo fuego fuerte para ti, Tauro. La segunda carta es la suma sacerdotisa. Bueno, van a estar lidiando con situaciones aquí que no están claras, ¿verdad? Y van a estar de frente a comunicaciones. Yo pienso que ya aquí pueden haber comunicaciones entre ustedes. Y están tratando como de saber algo ahí, ¿verdad? Como de aclarar situaciones que te han estado molestando o que tú has sentido que necesitan esa aclaración, ¿verdad? Poner las cosas claras. Bueno, vamos a ver inmediatamente el loco. Un nuevo comienzo. Esta persona viene a dar. Viene a querer tratar esa nueva oportunidad, ¿sí? Aquí yo veo un signo aire fuerte también, Tauro, ¿ok? Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? El seis de copas. Esta es una relación que viene de tiempo para muchos de ustedes. Es una relación que se te va a hacer muy difícil soltar. Yo no veo eso. Estoy hablando ya de futuro más adelante. ¿Por qué? Porque aquí es mucho lo que se ha vivido. El seis de copas trae consigo muchos recuerdos vividos, muchas situaciones vividas, muchas cosas que no se borran así, ¿verdad? Es cuando ya tú tienes una relación que está ya fuerte, ¿verdad? Que el tiempo, las situaciones, lo que se ha vivido, ha dado esa base fuerte. Y yo veo que tengo una relación que puede ser duradera, puede ser muy duradera. La última carta, te voy a sacar otra, es el dos de bastos, donde habla de siempre estar unidos en una sola meta. El dos de bastos trae consigo planes, pero es mutuo, ¿verdad? Es cuando algo se quiere. Y yo veo eso en tus cartas, ¿ok? Veo que esa situación es algo que es un potencial. ¿Por qué? Porque ambos están queriendo lo mismo, ¿sí? Inmediatamente yo veo aquí la suma sacerdotisa y veo el loco. Van a haber situaciones que se van a aclarar, pero el nuevo comienzo se da. Se lanzan a otra vez tener esa oportunidad. Aquí está el rey de oros, aquí estás tú, Tauro. Lo que quiere decir es que tú vas a estar fuertísimo en estas cosas ya venideras, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tus energías van a estar fuertes ahí para poder solucionar el carro. El carro. ¿Ok? Tú vas a estar dando todo por todo, por esta situación y la relación, porque te importa. Eso es lo que pasa cuando a ti te importa una relación, ¿verdad? Tú das todo. Luchas por esa situación, por la persona, por la relación, ¿verdad? Y te mantienes fuerte. Y así estás tú, ¿tú? ¡Qué bueno! Y bueno, vamos a ver. De las hadas, vamos a sacarte una partita, Tauro. A ver, ¿verdad? ¿Qué te dicen esas haditas, el día a día? Esas son las haditas ahí que están siempre volando, que a veces sentimos que nos han dado el oído o que alguien nos hace así. Y esas son las haditas, ¿verdad? Vamos a ver, Tauro. Tauro, piensa en tu persona, es el momento ahora, y vamos a sacar esa cartita, vamos a tirar los guías, a esos seres de luz, al universo, ¿verdad? Que me den esa carta exacta para ti. Vamos a ver, una. Suelta la amarras. Cuando dejas de controlar, tus energías relajadas atraen rápidamente tus deseos. Eso es verdad. Cuando nos imponemos a algo, cuando tratamos de pelear algo, cuando tratamos de irnos en contra de la corriente, nos atrabancamos más. Y yo veo que eso es lo que puede estar pasando aquí, porque aquí yo veo la suma sacerdotisa. Es algo que ha venido ahí, trabajándose, y piensas, y dudas, y tu intuición, ¿verdad? Cuando logres, ¿verdad, Tauro? Relajarte un poquito, y dejar que las cosas tomen su curso, ¿verdad? Dejar todo que fluya y dejárselo a Dios, a esos guías que nos protegen cada andar, cada paso. Entonces ahí lograrás el nuevo comienzo, el loco. Yo pienso que ya tú estás en esto aquí, ok, ya estás en esta etapa, de soltaste, ¿verdad? Empezaste a escuchar tu yo interior, pero ese yo interior positivo, no ese diablito que a veces se nos pone en el hombro izquierdo, ¿verdad? Molestándonos y llenándonos de inseguridades, de dudas, y bueno, ya estás en esta etapa donde empiezas a valorar mala relación, a querer ese nuevo comienzo, y la persona de frente a ti también. Qué bonito. Y eso es lo que estás haciendo, estás dejando que las energías fluyan. Qué bueno. Cuando sueltas, ¿verdad? Esas ataduras, esos miedos, dudas, es cuando los caminos se abren para lo que realmente andas buscando. Los guías te ayudan, siempre y cuando sea para tu felicidad. Qué bonita. Qué bonita tu tirada, Tauro. Vamos a sacarte el consejo, bueno, terapia angelical. Vamos a ver un consejo para ti, Tauro. Piensa en tu personita, piensa en esa persona que está en tu corazón y en tu mente, en este momento. Vamos a ver. Chacra de los oídos. Vamos a ver. Identifica los mensajes que recibes en forma de sonido, música y palabras, tanto de fuentes internas como externas. Estos mensajes son la respuesta a tus oraciones. Sí. Escucha. Escucha tus sueños, tu intuición, una música, una canción que de repente viene. Puede ser un mensaje que debes de recibir. ¿Verdad? Así es que lo que te dicen es, abre tus oídos. Eso va también para escuchar. A veces le damos rienda suelta a nuestras cuerdas vocales y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. No escuchamos y después decimos, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? Cuando esa persona me decía tal cosa, abre tus oídos. ¿Ok? Ese es el consejo que te dan los mensajes mágicos del más allá. Esos seres de luz que están ahí siempre. ¿Verdad? Acompañándonos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tauro, muy bonita tu tirada. Yo veo avances, veo aquí que van a lograr. Sueltas ataduras, relájate, deja fluir. Trabaja en escuchar, en escuchar. Y vienen avances, sí. Vienen avances. Lo voy a hacer con una cartita mara, sumase ese noticia a la fuerte, la fuerza. Si no, fuego muy fuerte para ti, Tauro. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Aún te la sumas sacerdotiza? Mira, tu intuición te está hablando fuertemente. Y esta es una relación que a pesar de todo lo alto y bajo, es fuerte, porque hay mucho amor. ¿Ok? Así es que vienen avances, sí. Y avances importantes, también. Así es que los quiero mucho. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. Si te gustó o hubo conexión, bueno, dale me gusta, comparte mis videos. Yo soy Judy, la diva del tarot, aquí siempre, ¿verdad? Dispuesta a estar aquí cuando me necesiten, claro que sí. Y bueno, con todo mi corazón, les deseo que tengan un fin de semana hermoso, lluvias de bendiciones, esta semana próxima, y siempre. y que Dios me lo acompañe. Cada momento, cada paso. Un beso, los quiero mucho, hasta la próxima.